El impacto por la pandemia de coronavirus ha propiciado que muchas actividades busquen medidas desesperadas de adaptación. Tal es el caso de algunos deportistas colombianos de alto rendimiento, orillados a continuar con sus entrenamientos en los espacios públicos. Vallas hechas con tubos y bandas elásticas atadas a los postes de los parques son hoy algunas de las imágenes que se ven en las calles de Colombia, en las que atletas olímpicos se han visto obligados a entrenar por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. En un parque, a pocos metros de la pista donde se entrena en Bogotá cuando las condiciones son normales, la heptatlonista Evelisa Aguilar, que sueña con disputar en Tokio sus segundos Juegos Olímpicos, adoptó desde hace menos de dos meses una nueva rutina. Al principio lo tomamos como bien porque yo venía saliendo como de una lesión, entonces nos ayudaba muchísimo a recuperarnos más para llegar bien o para darnos más tiempo para hacer la marca para los olímpicos. Y pues al principio también se me dio un poquito difícil porque solo estábamos haciendo pesas y pesas y fortalecimiento, pero ya después cuando pudimos salir a correr aquí a la calle, entonces fue un poco más fácil. Aunque no se tiene una infraestructura grande, en Colombia los escenarios deportivos fueron cerrados el 25 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, que aún hoy permanece vigente, por lo que los atletas optaron por entrenar en las calles desde junio, pues las pistas no han sido abiertas. Antes de que salga el sol, la deportista de 27 años sale a la calle para comenzar su rutina y junto a su entrenador, Mauricio Hernández, instala unas improvisadas vallas fabricadas con tubos plásticos para practicar la primera de las siete pruebas de su disciplina, en la que se funden la velocidad, el salto y los lanzamientos. La escena de Aguilar se repite en Medellín, donde Bernardo Baloyes, quien el año pasado se aseguró un cupo en Tokio 2020, en los 200 metros planos, se entrena en la calle en la que vive en esa ciudad. Un atleta profesional y es de experiencia, lo más difícil es como que cuando pasan los carros, uno tiene que tener mucho cuidado, las personas, pero hay que hacerlo porque si uno se queda en casa, los demás atletas profesionales están preparándose, no sé si en casa o fuera, en una pista, y no hay que darle ventaja, hay que estar ahí como al límite con ellos y hay que estar cerca de ellos, siempre, y con el objetivo pendiente. Si bien su disciplina no requiere de ningún elemento especial para el entrenamiento, el deportista sale a las calles de su barrio con una pesa y una banda elástica que aferra a la reja que cubre el jardín de su casa. Baloyes también decidió que este año no competirá más, y por eso no tomó el vuelo del deporte colombiano, que partió a Europa el 19 de julio, pues él no ve ningún beneficio en viajar a Europa en este momento. Entre los múltiples beneficios del baile, señalan los psicólogos, se cuenta la conexión que uno establece con el propio estado de ánimo y con el de los demás. A esto se agrega que seguir el ritmo con el cuerpo puede tener un efecto positivo en la autoestima, condiciones que fomentan un grupo de jóvenes que ante la pandemia han decidido aportar su granito de arena con el ritmo cubano. Apasionados de la música y bailadores por excelencia, los cubanos han encontrado en la bailoterapia una forma para distraerse en casa durante el aislamiento preventivo para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Los miembros de esta familia habanera siguen online los videos instructivos del proyecto Vive Más, una iniciativa que busca atender puentes desde la cultura física entre individuos de diferentes edades. De manera general somos una familia bastante activa, nos gusta mucho el deporte y bueno, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que no podemos estar todo el día en la cama viendo series o conectados con internet. Y aprovechando el internet, encontramos este nuevo proyecto que nos ha gustado mucho y encontramos en el baile una nueva forma de quemar grasa, mantenernos activos desde la casa, ¿no? Daniel y Brian lideran el proyecto Vive Más, creado hace dos años por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Desde una azotea graban videos didácticos con ejercicios al ritmo de la música, que son aptos para personas de todas las edades, convirtiéndose en una opción muy útil para que las familias realicen actividades físicas durante la pandemia. Esta idea de la bioterapia es muy buena, la verdad, o sea, trae consigo muchos beneficios y para mí, o sea, en beneficio propio con mi licenciatura, con mi carrera, me aporta muchísimo, o sea, voy creciendo poco a poco en saberes, en conocimientos y que es más justo que yo tener que darle consejos a la población, ¿no?, que me ve y que siga estas medidas, ¿no? No salir en casa, pero siempre mantenerse activos. Luego de la grabación, ambos estudiantes de tercer año de la Licenciatura de Cultura Física suben los videos a Internet. En redes sociales, el proyecto Vive Más tiene más de 600 seguidores. Sus videos acumulan cientos de reproducciones y siempre van acompañados por las etiquetas Quédate en Casa, Convierte tu casa en un gimnasio y Mantente Activo. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El nikaf es un velo que cubre el rostro y es utilizado por algunas mujeres musulmanas. Esta prenda ha sido prohibida en países como Francia o Dinamarca por atentar contra la dignidad de las mujeres. No obstante, en Indonesia, la concepción es otra y son las mismas mujeres quienes promueven su utilización. Cuando estamos usando el nikaf, Mami Muhammad SAW dijo que es una sunnah. Entonces, cuando estamos haciendo esto, tenemos más recompensas. Pero yo he hecho muchas cosas, así que me necesito más recompensas. Y si me hagan esto, espero que Dios te dará más recompensas para mi. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la oportunidad de unir las colecciones arqueológicas de los siete museos del oro del país, nace el taller dibujo e inspiración creado por el Banco de la República. Es propuesta por el Centro Cultural de Santa Marta, propuesta por el Museo de Loro Tairona Casa de la Aduana, pero que integra y pone en valor toda la colección arqueológica del Banco de la República. Este taller, que estará dirigido por el artista Juan Manuel Ramírez, busca que todos los participantes plasmen la textura, el brillo y las formas que caracterizan cada una de las piezas arqueológicas. Gran artista especializado en dibujo, esta persona, el artista o la persona que es encargado de hacer la mayoría de dibujos que están en las museografías del Museo del Oro en Bogotá y de gran parte de las museografías del Museo del Oro regionales. Además, va a permitir solucionar todos los problemas que puedan surgirle a los integrantes durante las dos horas de sesión. Es todo un reto y esperamos que hasta donde la virtualidad no lo permita, porque es la primera vez que se va a hacer un taller de esta naturaleza de dibujo de piezas arqueológicas acá en Colombia y creo que va a ser todo un reto. En principio, digamos, estamos procurando usar plataformas que te permitan esa interactividad. El taller estará compuesto de cuatro sesiones y los interesados solo necesitan conectarse a través de los enlaces del Banco de la República y tener las herramientas para dibujar. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural. ¡Gracias!